¿Qué? ¿En serio? ¿Los hemos perdido? No del todo. Conocemos su última posición en el Distrito Cero. Venían hacia aquí. Busca un punto elevado cerca de la entrada a Doctown. Debes captar el rastro mientras van al punto de reunión. No. 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 Vale. Ahora necesitaré tu confirmación visual. Escanea los vehículos cercanos. Algunos será el de ellos. No veo a los objetivos Veo un convoy con los matones de Hansen Aunque dudo que los runners lleven escolta Seguiré vigilando Tienen pinta de ser refuerzos para el estadio No veo a los objetivos Ni rastro de su buga Un corte se la ha pegado Y ha provocado un atasco El coche es poca cosa Muy normalito Seguro que no son ellos A seguir buscando Un par de moteros No creo que cambiaran dos ruedas por cuatro En el último momento No, no es su estilo A por el siguiente Ahí están No hay duda Los dos runners van dentro ¿Tenemos la señal? La tenemos Ya no se nos escapan Buen trabajo Aún queda para la reunión con Hansen Pararán en algún sitio para echar el rato Vale Han aparcado Y han salido del coche Ahora se dirigen a un club V Es tu momento para entrar en el coche Ahora ¿Estás en posición? Ya estoy Joder Vaya buga Venga Que te descentras De momento Todo sobre ruedas Tengo las cámaras del coche Vale Última comprobación Asegúrate de que esté todo listo Cámaras activas Transceptor listo Está a mi merced Pues A esperar Los VIP están de vuelta Y a punto de entrar Vale Céntrate Kurt Hansen ¿Tú l'as vu? Él était grave En train de me reluquer A Saphir A menos que se sea Cámaras del coche Espera Voy a poner la oreja Podría ser interesante Él a foutu Le feu au cul De todo el mundo Cuando él a abattu Cet avión Le risco Est élevé Oui Mais ce travail Paix bien On fait Notre part Ensuite On disparaît Putain de gueule de bois De sa mère Il a fallu que tu fasses Ça aujourd'hui Je t'avais dit De ne pas ouvrir Cette dernière bouteille Oh mais Malofibes La voiture On n'a plus le contrôle Emmerich Sonne l'alarme On a besoin d'aide Je vais localiser le docteur Tiens C'est bon Oh putain Allez J'essaye de reprendre le contrôle Que te pasa contigo Idiota Se están defendiendo Y no lo hacen mal J'arrive par à coupé Putain On est coupé Mais merde Quoi ? Putain Qu'est-ce qui se passe ? Non Non Qu'est-ce qui ? Me cago en la putain Os l'avez ventilado Que creías que iba a pasar ? Que íbamos a amordazarlos Y a esperar a que se escapasen ? De verdad ? Esto no es un juego, V Es muy sencillo Ellos son nosotros Elegí nosotros Es una puta partida de espías Y ellos no estaban jugando Eran inocentes No describiría así A dos delincuentes profesionales Esos inocentes como los llamas No habrían dudado En robarte lo que tienes O en meterte una bala en la cabeza Tenemos disfraces nuevos listos Pero aún tenemos que quitarles Los códigos de acceso Debe de tener los horror Alex, ¿sabías esto ? Que el plan era ejecutarlos ? Claro que sí Es de manual No es mi primera misión, V Esto es el pan de cada día Esto no me gusta nada ¿Ahora vas a decirme Que nunca le has quitado nada A un cadáver ? ¿Seguro que tiene ella los códigos ? Sí Su hermano transfiere sus recuerdos A bases de datos externas Ellas se los han robado antes No se arriesgarían A perder estos códigos Listo Códigos transferidos Yo conduzco Venga a ver El patrón de conducta Probando, probando Joder, a mi voz Hostia puta ¿Cómo que esa soy yo ? Me cago en la puta Mola, eh ? Pruébalo Venga, apreséntate Vale, vamos a ver Horror Cassel ¿Quién cojones pregunta ? Nada mal Al principio Te puede parecer raro De cojones Pero te acostumbras Venga En cuanto espabiles Nos vamos Hansen nos espera Alex acabó de caer Esta es nuestra última Objuntos No me he olvidado Del trato Myers lo ha aprobado Misión diplomática Sin fecha límite Considéralo Una jubilación Anticipada Gracias Reed ¿Todo listo Para aliar la parda ? Suenas igual que ella Vale Vamos al tema Al estadio Nos vemos allí No me he olvidado No me he olvidado No me he olvidado El titular